Esa mujer Me está matando Me has peinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, usa a ver Dime mi amor, con tu amor Y que yo lo doce yo Ay, corazón es peinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer Y algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón es peinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es peinado 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 Ay, corazón er impatient Como duele la vida Cómo me ve el corazón Cómo me ve el estar vivo Sin perderte a un lado amor Ay, 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 corazón estimado 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 ¡Gracias!